Hola, mi nombre es Olga Buñamilara, soy de la Falla General y mi sector es Benicadab. Tengo 11 años y voy del Colegio Salesiano San Andrón y Abad. Pues a ver, soy muy alegre, soy súper simpática con todas y soy súper sonriente con todo el mundo. Bueno, pues algunos defectos que tengo es que a veces me suelo enfadar por tonterías y que no debería hacer eso. Y que bueno, pues que a veces tendré que mejorar eso. A ver, pues divertida, a ver pues que estaba en la peluquería de mi peluquera, bueno en la casa de mi peluquera y se ve que la parte de dentro, la manilla no funciona bien porque estaba un poco rota. Entonces se cerró de un portazo del aire y se cerró y ya no podíamos salir, estábamos encerradas. Pero bueno, luego vino su padre y nos ayudó y ya está, y salimos. Pues a mí me encantaría ser de las dos, me encantarían las dos. Y si no salgo pues no pasa nada porque me quedo con este año 2023. Pues porque, a ver, yo creo que soy, yo creo que valgo para eso, yo vivo un montón de las fallas y yo creo que sirvo también, entonces yo creo que ser amable con todos y ya está. Pues tiene que ser alegre y también tiene que ser también que viva las fallas un montón y que también se lo pase genial con todas, que sea súper simpántica con todas. Pues les diría que los que no lo hayan probado, que vengan a probarlo, que se lo van a pasar súper bien, que al final las fallas son la fiesta tradicional de nuestra ciudad, Valencia, y que lo vayan a disfrutar. Y también les diría a todos que se lo pasen bien y que también lo disfrutamos de estas fallas que llegan. Bueno, que nosotros hemos pasado ya, pero bueno.